Y Amargo tiene mala lengua Nadie se mireme yo, nadie se mireme yo Vuelve a recoger en mi pieza Yo no soy fuego con guitarra, ya fuera a la izquierda y que me tenga Yo no soy fuego con guitarra, ya fuera a la izquierda y que me tenga ¡Oh! Oye Amargo tiene mala lengua Y saliendo la prisa en mi pieza Correspétate a mí, uno ¡Ja, ja, ja! Todo todo igual Vuelve a recoger en mi adolescencia, vuelve a recoger en mi adolescencia Si algún día te has querido Y enséñame a ser feliz porque en mi ni yo he nacido Y enséñame a ser feliz porque en mi ni yo he nacido La tienda es el mismo de la mitad lo pasea La tienda es el mismo de la mitad lo pasea Hay amor que dure mucho por más constante que sea Hay amor que dure mucho por más constante que sea Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Y el bonito corre el agua, yo bajo de los alentro Así correría mi amor, yo bajo de los alentro Así correría mi amor, si tuviera mala lengua Vamos a ir Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Como dan las peluves, ay, 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 tus pichones Como dan las peluves, ay, 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 tus pichones Qué bonito, corre el agua, yo bajo de los alentro Así correría mi amor, si tuviera mala lengua Ay, qué bonito, corre el agua, yo bajo de los alentro Así correría mi amor, si tuviera mala lengua No hay corazón humana Sufri y calla con la penalita que me das Díselo, Díselo Ay, no hay corazón Como en mi bolita del avance Sufri y calla con la penalita que me das Así que dale, dale, no más Que una mañana no me verás Eso te digo, dulce No hay corazón humana Dale conmigo, dale nomás No hay cincuhe No hay cincuhe Y es que tienes, y es que tienes, unos ojos y las de aversón Que me miran, que me miran, que me miran y dan un amor Y se lo ya, y se lo Diz que tienes, y es que tienes, unos ojos y los ojos como el sol Y que me miran, que me miran y dan un amor Cierra tus ojos, cierra nomás, casi cerrados me gustan más Cierra tus ojos, cierra nomás, casi cerrados me gustan más 25 limones, tiene una rama Ya amanecen cincuenta y por la mañana Y Cajorna, van a ver ese morido, me dice Toma, 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 toma que te voy a dar Una huella vida verde, de mi guayabal Ay, cada una, a las dos Y a las tres de la mañana Javegando de gallina, es el taller con la gana A la jueza de la cocina, que te acompaña tu hermana Dame tanto de gallina, es el taller con la gana A la jueza de la cocina, que te acompaña tu hermana Y a la jueza de la cocina, que te acompaña tu hermana Aposemos, 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 aposemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Aposemos, aposemos, aposemos que me caso Y te dejo, y te dejo, y te dejo de querer Por emigrata no se hace así, que la mañana no me hace re Por emigrata no se hace así, que la mañana no me hace re 25 limones, y una rama Y a la jueza de la cocina, que te acompaña tu hermana Que te acompaña tu hermana A la jueza de la cocina, que te acompaña tu hermana Dame tanto de gallina, que te acompaña tu hermana A la jueza de la cocina, que te acompaña tu hermana A la jueza de la cocina, que te acompaña tu hermana Y a la jueza de la cocina, que te acompaña tu hermana Y a la jueza de la cocina, que te acompaña tu hermana Vamos großare la fiesta, ya empezó La Dang dois, топando las chimpón de Diego Compila eniento nos queridá bailar Compila eniento nos queridá gozar Que quiero bailar, que quiero gozar Que quiero bailar, que quiero gozar ¡Sí! ¡Yo quiero gozar! ¡Qué guapo, yo quiero que guapo esas chicas! ¡Oy, oy, oy, oy! Vamos a comprar la pestaña y empezó Porque esta palabra chico te llegó Con mi ternita no querida bailar Con mi ternita no querida gozar ¿Cuál es lo que dice? ¡Ay, no está subida, mi legalita! ¡Ay, no está subida, mi legalita! Que quiero bailar, que quiero... ¿Qué guapo, yo quiero gozar? Que quiero bailar, que quiero gozar Esta chica volteó el celular O sea, no se habla Voy a bailar, gordito Oye Fui quien te pulí ¿Quién te puso así? Fui quien te pulí ¿Quién te puso así? Para nada me sirvió la conversa que te di Bla, 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 bla ¿Para qué me pagues así? Bla, 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 bla ¿Para qué me pagues así? Esto es orquesta fama De chico de Perú Todo lo que tú tienes Menor eres ahora Fui yo quien te pulí ¿Quién te pagues así? ¡Sacuda el billete, sacuda el billete, sacuda el billete, sacuda el billete! Oye Fui yo Fui yo marco Recuerda quien te hizo Recuerda, recuerda Guarda el billete, guarda el billete Guarda, 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 guarda Guarda, 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 guarda Fui quien te pulí ¿Quién te puso así? Fui quien te pulí ¿Quién te puso así? Para nada decidió la conversa que te vi Bla, 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 bla ¿Por qué me pagues así? Bla, 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 bla ¿Por qué me pagues así? Esto es orquesta fama De chico de Perú Todo lo que tú tienes Menor eres ahora Fui yo quien te pulí ¿Quién te pagues así? Vamos sin la forma Vamos sin la forma Vamos sin la forma Vamos sin la forma Oye Incaval va cinco Seguimos, seguimos Con las palmas arriba Resuete esa palma Esa palmas arriba Resuete Seguimos con el homenaje Luego cinco ¿Dónde están? Incaval va once 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 Veinticinco ¿Cuál es acá? Veinticinco Veinticinco Siete, siete, siete A la Valentina A la Valentina Le competía A la Valentina A la Valentina Le competía Por enamorada Le competía Por enamorada Le competía A la Valentina A la Valentina A la Valentina A la Valentina Le competía De accidentina A la Valentina Le eyeball va once Le competían A la Valentina Le competía ¡Para no sale! Aolor Le competía ¡Es la fiesta de Inca Palma! ¡Es un poquito que dice sí! Cuídate con la vecina, te cogí la prisionera Sería preciso que sepas, que en la hora en la vida te vas a hacer un grito también Cantando como cantabas, te grites de la pereza ¡Es la fiesta de Inca Palma! ¡No te veas de esta visita! ¡Ago de ahí con la tristeza! ¡No te veas de esta visita! ¡Ago de ahí con la tristeza! ¡Ago de ahí con la tristeza! ¡Ago de ahí con sus amigos! Cuidarle de que nunca ¡Talí contigo que apetezcas! ¡Buscando el agua por la vida! ¡Es bien que yo no se rescate! ¡Eh, eh, eh! Vamos ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Y ahora... Y ahora... Y ahora... ¡Suscríbete al canal!